¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perra, perra, perra ¡Uy, qué fuerte! Fuertes declaraciones Muy bonita frase Me llegó, me llegó Vean a Ariel como una persona que siempre va a estar ahí para lo que necesite Icónica Creo que mis puntos fuertes son La creatividad La creatividad, el maquillaje Y el maquillaje es punto Te la compro Tienes por maquillaje Y si es verdad que visualmente eres un artista de verdad creativísima Sí, estoy contigo ¿Sé cantar? Bueno, sé cantar Si Paulina Rubi puede sacar discos Todas podemos sacar canciones A día de hoy Pisto dura Sacudo Eso Eso Ay, me encanta la producción Que pega Que pega Porque no todo es Pulpurina y boas de plumas Si puede haber un poquito de chándal Papatillas Y rock and roll Sí, claro Me estoy ahogando con esto ¿Quién es esta? ¿Esta es otra ya? Sí, esta es otra Ay, me encanta la producción Me encanta Mi nombre es Diamante Me libran Tengo 26 años Nací en la República Dominicana Pero ahora mismo vivo en Madrid Diamante Es mi nombre de pantalla en Grindr Que eso significa que Nada en la vida es plástico Y me libran Porque una de mis mejores amigas Me llaman La Mari Morena Bueno Yo creo que yo vi una revisión Donde ella salía No fue con Paro de Paradise Ella hizo una revisión con Paro de Sí, me acuerdo Dura No entiendo mucho lo del pelo Es como un casco Pero como si fueran trenzas Me confunde un poco De hacer enemigos Ni problemática Porque en eso se gasta mucha energía Y yo prefiero dedicarlas De mover el culo Sí, he venido a hacer amigas He venido a pasarlo muy bien He venido a vivir la experiencia Y aprender Que es muy importante Pero yo vengo a por la corona Sí, me quedo en casa Haciendo una ensalada Hay más personalidad Creo Esta niña tiene personalidad Me cae bien Me vendió Me vendió su personaje La producción está divina Oh, my God No te lo puedo creer La verdad que se la estaba Ah Uy Bebé, con ese pecho Me lo diste ya todo Ay, me encanta Qué perra Mama Eso es Drac Eso es Drac Right there Me encanta Uy, chica Qué linda Qué bella Qué épica Oh, my God Ese maquillaje Esos labios Qué labios Me encanta Eso, bebé Dándome ese perro cuerpo Me encanta Amén Mi marido Uy, la tetilla con el piercing Esa es mi símbolo Es una parte fundamental De este drag Y es donde vas Todas mi fantasía He ganado dos veces La gana de la cuida El carnaval De Gran Canaria Y no prometo ganar Una tercera ¿Quién es esa? ¿Eres tú? ¿Tú? Qué perra Polémica ¿Eso yo? Yo soy la que en 2017 Ganó el carnaval De Gran Canaria Por representar a la Virgen Y a Cristo crucificado Qué perra Iconica, icónica Mama She's a moment She's an icon She's a legend De España Para hacerle ver a todo el mundo Que el drag canario No son solo unas plataformas Y unas plumas Eso vamos Arriba Cuerpo diverso Ay me encanta su luz Ay me encanta ¡Ja ja 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 Mamá, eso es personalidad. Eso es un maricón que se sabe vender. Me encanta. Oh, my God, me encanta. ¿Y por qué le preguntan tanto del canto? ¿A todas? ¿Por qué tanto del canto? ¿Será que será una temporada de puro canto? ¿Por qué le están preguntando por el canto? ¡Qué confianza, tía! Amén. ¡Mioqui, tenemos un perro en casa! Me llamo J. Karajota y soy de J. de la Frontera, donde se comen las papas enteras. J. Karajota. ¿18? Bueno, de carrera artística, ¿no? Mami, la verdad te ves viejita. Maricón, ¿18 años con ese cuello? No, no. ¡Eso! ¡Vamos, Lola! Lola Flores, ¿cómo me las maravilloso? ¿Cómo me las maravilloso yo? Es arte de J. de la Frontera, es flamenco, es volante, es peineta. Y lo llevo yo aquí a Drag Race España. Todas se están vendiendo mucho mejor que las de la primera temporada. Al menos en el Meet the Queen se están vendiendo mucho mejor. Todas. Yo siempre lo dije, que las de la primera temporada las habían puesto como probeta, como cosa, experimento laboratorio, pero que lo mejor lo iban a dejar para más adelante. Yo sabía que lo mejor lo iban a dejar para más adelante. En la primera vez vamos a poner el asco, y en la segunda ponemos ya el talento. No todas, pero muchas dieron asco. Su maquillaje tiene algo raro, pero diferente, me llama la atención. El look sí está un poquitico rarito, no sé. Pero dice España, grita España. Maricón, yo no supongo que tengas 18 años. Uf, mami. Dámelo todo, Lord, dámelo todo. Qué cara. Oh my God, qué linda. Ay, pero si es una muñequita. Maricón, es como una Barbie. Amo su cara, amo su cara. La peluca también, me encanta. Amo que se haya puesto la florecita, qué linda. Ay, qué bella. Las diosas grecoromanas y las mujeres empoderadas, como yo. Para la próxima, mami, en la peluquita, aquí, ¿sabe lo que es el glue? Una peguita, hermano, una peguita, para que no se vea. Eso, me encanta. Una buena drag es como una rosa, divina, pero si te acercas, pincha. Eso. Los puntos fuertes son el glamour, la voz y mi flamen. Suelen decir que es precioso. Ese cuerpo parece que es el natural de ella, ¿eh? ¡La perra! Canto opera. ¿Qué? Yo no voy a ser la nueva supersella drag española porque creo que soy el ejemplo de que todo el mundo puede hacer drag. Puede ser una mujer trans, un hombre cis, una mujer cis, lo que sea. Tú crees su alter ego y lo compones como te dé la gana. Está bonita. Vamos a ver qué más hace. Aparte de cantar. ¡Ay, me encanta! ¡Uf! Ese pecho. Tengo 34 años y se da 10 no binaria del underground de Barcelona. Me gusta su propuesta. ¡Oh! ¿Tú quieres más representación no binaria que el look de esa mujer? Como Madonna, como Dalida. Como Mina. No me identifico realmente con ningún género y a veces me identifico con los dos. Y a veces más como mujer, a veces más como hombre. Me encanta. Como diosa. Me encanta eso, perra. La actitud, claro. Hasta el pelo me gusta. Es un pelo como que muy español y tiene una cara. Que me recuerda a alguien. No sé si es un poquitico. Es... ¡Ay! Es intelectual, es conceptual, es storytelling, pero por encima de todo Marina es una performer total y el escenario es... Es como Davey Bowie con... Una mezcla de Davey Bowie quizás con un poquitico del cantante de Queen. De Freddy Mercury. No sé. El tatuaje me encanta. Es un fucking barco. Pero barco de los de cuando los colonizadores llegaron a América. Yo tengo clase. Ay, no sé. No es la gran cosa, pero me siento atraída a ella. Y también, obviamente, porque tengo talento. He venido a la drag de España a ganar y creo que es bastante popular. La producción está espectacular. Ay, eso de los casilleros, me encanta. Tenga lo que quieras. Me encanta, me encanta, me encanta. Muy linda la producción. Marisa Prisa. Soy Marisa Prisa, tengo 28 años. Y he venido en un punto gallego. Marisa Prisa. Yo soy perra, pero no hablas de caminar, se las ladran. Alerta, chicas. Soy de un pueblo de la costa de Lugo, de Galicia. Y soy el maricón y otro vestido del pueblo. Se ve como que un poco Messi, no sé por qué. Es como que le faltó algo ahí y se ve incompleta. Hay algo que me choca en el vestido, también en el pelo. Hasta en el maquillaje siento que faltó algo. Pero me gusta su personalidad. Ella me gusta. Como persona, como su personaje. Me recuerda a Blue Hydra ya cuando empezó en el maquillaje. En sus primeros días de ponerse make-up. Por lo menos se puso uña. A diferencia de Mary Brown, que no se puso. Creo que es una manera de visibilizar que las drags que estamos más ocultas. Tenemos mucho talento y se tiene que demostrar. Se avecina tormenta y como decimos en Alicia, se chove que chove. Perra. Oh, verdad, porque ahí son los que hablan raro. Hablan gallego, ¿no? Y esta idiota. Me encanta. Qué perra. Amo su boca. Esos labios con ese efecto ombre. Ay, qué lindos esos labios. Me encanta. Me gusta, me gusta. La rara de la temporada. La rara, pero también un poco guapa. Sí. Sí, mamá, nos dimos cuenta que eras la rara. No tenías que decirlo. Es obvio. Se ve. Pero me encanta, me encanta. Por lo menos se pone cuerpo. No tengo miedo a nada. Lo único que tengo miedo es dejar de ser espira a mí misma. Está muy limpio su maquillaje. Muy limpio su maquillaje. Muy limpio. Le salió muy bien la idea por la que iba, pero se ve limpio. Se ve épico. Se ve flores. Yo no veo ahí ni un poro, maricón. Ni un poro yo veo en esa cara. Qué perra. Los alienígenas emiten su oídos por la boca, que los humanos pueden entender a lo mejor como oritos, pero en mi cultura los entendemos como canto. ¡Ja, ja, 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 ja! Es el himno de mi planeta. ¡Ja, ja, 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 ja! Lo que espero de esta competición es sobre todo disfrutar, pasármelo bien. Es increíble como no se dejó ni un ápice de piel descubierta. Todo lo cubrió, todo lo pintó, en todo puso tela, hasta en la mano, sus guantes, todo, todo. No hay una pizca de piel humana. Todo luce como un fucking alien. Amo ese detalle de que se preocupó porque todo quedara cubiertito. Hasta las orejas, maricón, todo. No sé qué sentir aquí. Estoy un poco preocupada. Es, es, Cess in the City. Cess in la ciudad. Cess in la ciudad, perra. No es Cess in Nueva York. Pues en España lo tradujeron así. ¡Uh! Ya me caí bien porque mencionaste a Cristina. Se parece a Dittles un poco. Aunque odio comparar a alguien con otra gente, pero... El vestido está bonito. Lo que se hubiera visto mejor se hubiera puesto cuerpo. Pero bueno, ya sabemos de que el drag ha cambiado y ya la gente se pone como quiera y lo que quiera. Arte, una expresión de arte más, diversión y a veces autoayuda. Me ha salvado de momentos chungos de mi vida. He hablado en despedidas, en comuniones, en un ganatorio, a un amigo mío y a tú en su tumba. ¡Ay, amo, 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 amo! He venido a Drag Race España a darlo todo, cariño. Mis puntos porque son la comedia, improvisar y ser muy espontáneo. Bueno, ¿cuántas son? ¿Y esta? Soy de Barcelona y tengo una edad que comprende entre los 100 y 100 años. Charon. Me gusta, me da mucha vibra Gloria Trevi con Lola Flores, pero en tipo color rojo putón de pelo. La ropita por lo que no está bien pensada, le queda chula. ¡Ay no, belleza diferente porque si eres linda! Me amo, amo, amo que me hayan puesto la Disco Bowl. Me dio una vibra. Me dio una vibra de Telepatía y de Cristina Aguilera. Me gusta, está afinada, está afinada. ¡Vamos! ¡Perra! ¡Ay, me cae bien! Me cae muy bien. Me cae bien, me cae bien. No sé qué tiene que me atrapa, me cae muy bien. Creo que es el pelo, ese pelo me da vida, me da libertad. Poder dedicarse a mi madre. De alguna manera me ha costado mucho entender todo esto y siempre quiero estar en la primera fila. Y me gustaría ver su cara y que también lo disfrutara por mí. O sea, más que por mí, muchas veces también pienso que me gustaría hacerlo por ella. ¡Oh! ¡Perra! ¡Vamos, mami, dámelo todo! Dame ese burlesque con esa etapa de los 20, llegan los 30. Tengo entre 19 y 60 años y vivo en Madrid, aunque se le echa Alicante. Amo, amo su propuesta. La verdad es que tengo 30 años. Lo que pasa es que una vez me siento como una niñata de 19 años. ¿Esa va a ver real o es pintada? Me jubilada. ¡Ay, me gusta, me gusta, me gusta! ¡Me gusta! ¡Oh, es real la barba! Sí. Está fuerte, chón, se ve que va al gimnasio. Me agrada. Amo que se ponga todo este blush aquí. ¡Ay, qué lindo! Me encanta. Y su maquillaje de verdad que es bien. Este es como que de inicio del siglo XX. Me gusta. Mi drag es muy moda, muy cabaret, muy guay. ¿Siglo XX o siglo XXI? ¿De el XXI? Bueno, no, siglo XX. Siglo XX, marica, claro. Los inicios de los 1900. Me gusta desnudarme, me gusta jugar con la sensualidad y sobre todo me gusta que se pague. Es un trajecito pobre, pero está bien elaborado. Está limpio, pero es un trajecito pobre, pero muy bien pensado. Lo supo enaltecer, lo supo enriquecer. Está bonito. Mi punto débil creo que es, sin duda, cantar. Odio cantar. No pienso cantar. Dame dinero. Tengo que ser una nueva superestrelladora porque debo muchísimo dinero. ¿Por dos? ¡Ah! ¡Por dos! ¡Ay, me encanta! Me catapulte al estrellato que me merezco. Amén. Eso, perra. En marzo 27. ¡Uy! Falta bastante todavía. Falta bastante. Te voy a decir una cosa, mi amor. Te voy a decir una cosa. Yo creo que aquí la gente va a tener que temblar de cierta manera. Yo creo que aquí la gente va a tener que temblar de cierta manera porque a mí se me hace, con todo mi coño, que marica. Es como que está cañón. Hay mucha personalidad. ¿Sabes lo que te digo? Todas no tendrán las mejores pelucas, el mejor maquillaje o los mejores looks. Pero para yo disfrutar de un reality, yo necesito ver personalidad. Yo necesito que la gente me atrape. Me peguen como con la loca en una silla. ¿Entiendes? Y estas niñas, todas tienen una vis cómica. Tienen una personalidad. Tienen una entrega en cámara. Están maricones. Están como que vivas. La más muerta de personalidad es la bonita, la Cari Barbie. Eso me preocupa cómo van a chocar tanta gente ahí. Creo que va a ser un relajo enorme. Yo no tengo grandes aspiraciones, nada del otro mundo. Pero creo que por lo menos sí, desde muy de por lejos, va a superar a la primera. Porque la primera temporada de Trash Race España, casi que fue Carmen Farala. Fuera de eso, a las demás les costó. Les costó. ¿Entiendes? Porque la que era buena en una cosa, le faltaba en otra. Y no había como que estos personajes que tú pudieras ver que ponían dura la cosa. La decisión de cada quien de por qué equipo irse. Yo era ti en este, tenía la otra. Es como que creo que casi todo el mundo de verdad que sabía desde el inicio que eso era para Carmen Farala. Aquí puede que se nos dificulte tener una idea de quién ganará. Porque creo que van a haber tres o cuatro que de verdad se van a imponer con todo. Pero bueno, marzo 27. Falta mucho más de un mes. Y vamos a ver qué pasa, mi amor. Porque la verdad que Trash Race España, para mi gusto, está casi en la misma posición de Trash Race Down Under. En cuanto a que necesita un empujón fuerte. Se la tienen que creer más. Si todo va a ser como lo han hecho en este promo, puede que se vea la elevación desde la edición, desde la propuesta de escenografía, fotografía. Vamos a ver cómo va con el juego de cámaras. Que es lo que yo sí adoro de España. Que van a tener de nuevo a Ana Locking. Que esa señora, sus críticas son las mejores. Algo que tienen que aprender los Javis. Que a contrario de Ana Locking, ellos no saben ni de lo que hablan. Y bueno, pues vamos a ver a la Supreme. Que a lo mejor se cambia la peluca. Y nada, pues vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Pero ni modo. Bye, los amo. Y déjenme saber qué creen ustedes en los comentarios. ¡Chao! ¡Hostia, tío! ¡Contó mi coño!